Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida, gente, y estamos aquí en Overwatch Y, gente, estamos en el canal secundario y me gustaría hablar, bueno, hablar, que me comentéis Uy, son el personaje de Widowmaker, gente, porque creo que es muy buen personaje, de hecho la voy a coger Y me encanta, pero tengo muchas carencias con ella, pero me gustaría que me dijerais algún comentario A ver, vamos a saludar, gente, siempre se saluda Ahí está, y me gustaría de verdad que me dijerais algún consejo, porque es la primera vez Que toqué este personaje fue, me descargué el juego, lo instalé, me elegí personajes y elegí a Widowmaker Y me di un parraque, ¿sabéis por qué? Porque al principio sí, muy bien, pero iba, no sé cómo iba yo What? Guay, 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 que me quemo un poquito No te metas en medio, ha hecho un gesto Ahí está Uy, 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 uy Aquí, se sube, está activada Vale, ¿quién es? Ah, perdón Que me creía que se había ido Y se ha puesto detrás, no me he dado cuenta, gente Ha sido buena la moira Bueno, no sé, independientemente de que pierda o gane esta partida La voy a subir, porque quiero que me deis realmente consejos Vamos a ver, ¿puedo o no puedo? Y ahora voy y me caigo Estupendo Eh, gente, por favor No me tengáis Eh, de Widow No me lo tengáis en cuenta Porque O soy muy buena O soy muy mala Simplemente así Ni una cosa ni otra ¿Por qué no le he dado? ¿Me estás diciendo en serio? Mira que me pongo a darle a metralla así What the fuck ¡Qué socorrito! ¡What! ¡Ah! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Socorro! Me falta bastante con ella Porque mirar eso Gente Pero es que Bueno, 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 bueno 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 Ya tenemos aquí a los personajes Vale ¿En serio? ¿What? Es que ni siquiera me ha dejado mirar Dos solamente Dos Nada, 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 nada Esta partida Y aún encima Si se va la gente Si se va la gente No No, gente, no Ya Es que nos han ganado ya Pero vamos Una cosa De De locos Es que ¿Por qué solamente podemos salir de aquí? Es que no puedo Solamente teníamos esta salida Bueno, y también la otra Gente, ha sido un poco desastre, ¿vale? Vamos a salir Vamos a salir No sé si habremos sido Que no habremos sido Vamos a hacer otra Vamos a correr un tupido velo, gente Porque no creo ni que haya hecho Me estás diciendo que el hecho que he hecho Es simplemente Lo que me ha hecho Estaría Súper bien, ¿eh? Vamos 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 No habéis visto nada No me juzguéis No me juzguéis Por favor ¿Vale? Solamente os pido eso Ay, por favor Oye, ¿la 1? ¿Cuál es la 1? Bueno No, me gusta más la Esta Me gusta más con la trenza Ay, de verdad Bueno Los hechos que he hecho Los he hecho, ¿eh? Así que Sí que Lo tengo Pero Me cuesta muchísimo De hecho es que Prefiero Antes así Que el otro De hecho ¿Cuántos tiro? 5 balas 5 balas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 7 tiros, gente Vale Ok Vamos a venir por aquí Son 7 tiros Vale Hay que venirse un poquito más Para acá Vale No Nosotros nos venimos Por aquí Seguimos disparándole Vale Ok Gracias Gracias Ay, ay, ay Que eso es Nosotros no teníamos un Se lo ha cambiado Y no me he dado cuenta Me creía que era La de nuestro Nuestro equipo, gente Me creía de verdad Por favor Creía que era De nuestro equipo Si no 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 me llego A quedar ahí Eso Lo tengo claro Uy Que le hemos dado Vale Ahí está Vamos a cambiar De posición Vamos a curarnos Que nos han descubierto Seguimos cambiando Y ahí nos asomamos Vale Venimos por aquí Me cachis Pero me estás diciendo En serio Que viene a por mí ¿Por qué Vienes a por mí? Qué rabia me da Tienes a todos Los personajes Me ves a por otro De verdad, eh Viene a por mí De vuelta a la acción El gancho Bueno ¿Dónde están los enemigos? Mirad esto, ¿veis? Venga Que las tenéis ahí No puedo No puedo No puedo No puedo, gente Solamente he hecho dos A ver Vamos Por el tejado ¡No! No me deja ir Por el tejado ¿Sabéis qué os digo? Vale Primera ronda perdida Pero es que Lo sabía ya Pero De antemano Te voy a dar a ti A ver No soy la mejor En la anterior partida Lo hemos dado mejor Pero esta 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 sí que Está mordando fatal Es que Claro Es que Y si Vamos con Y si Vamos con Farah Vamos a ver Qué tal Bueno Que Mira Ahora me la han quitado Bueno Pero vamos Vamos con Farah A ver qué tal A ver Vamos a ver Qué tal Con Farah A ver Farah También Vale Ok Es que Confundo Mucho Las pisadas No me lo puedo creer Sabéis que os digo Vamos a coger Al soldado Ya Me da un poco Igual Venga Vamos ahí No 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 Son buenos Gente Venga Voy a coger A Junkraft Es que lo tiene ahí Vale Lo tienen ahí Vale Junkraft me está gustando Bastante Muchísimo Os lo digo Os lo digo Que Junkraft Me está gustando Bastante No Me cachis Pero What ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay Me ha cogido a mí No pasa nada Gente A ver Yo sabía Que esto Estaba perdida Mira 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 Si al final No 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 Ven Me cachis Métete ahí Dios Es que no puedo Tanto No puedo Tanto Es que no sé Por qué No viene Mi equipo Venga Otra vez Otra vez No Otra vez Van Nada Gente Bueno Si queréis También Aparte The Widowmaker Con Junkraft Pero Ya Os habéis dado cuenta Que con Junkraft Voy un poco mejor ¿Verdad? Por favor No juzgarme No juzgarme Vamos a salir De la partida Y vamos a ver Este mejor momento De esperanza Que me ha metido Aquí Que No sé Por qué Me lo ha metido De mejor momento A ver ¿Qué te pasa? A ver ¿Cuál es tu Mejor momento? Ah Sí Bueno Así Que ha sido Justamente Este Mi mejor momento Así de simple Sí que ha sido Gente Sí 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 Sin duda De hecho Me lo voy a guardar Lo voy a guardar Y lo voy a hacer Como Sword Después Porque Porque Sí Porque Sí Creo que No tengo Otras cosas Más De Widow De Widowmaker Así que Gente Espero Vuestros consejos De verdad Muchísimas gracias Por ver el vídeo Por suscribir Por comentar Por todo el apoyo Que me deis Estamos a punto De llegar A los 400 Suscriptores Aquí En Nightcraft Gente Porque este canal Es el secundario El canal principal Sabéis que es Nightalove Está la cajita de información Y ahora sí que sí Me despido De todos De todos vosotros Muchísimas gracias Por el like Que me dejéis Y nos vemos En un próximo vídeo Gente Nos vemos mañana Y así que me despido Con un chao 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 Gracias.